CERRANDO ESTA PRIMER SEMANA DE ENTRENAMIENTO JUGANDO UN PARTIDO AMISTOS ANTE ESTUDIANTES SI, TENIAMOS FECHA LIBRA, ASI QUE BUSCAMOS UN RIVAL PARA HACER FÚTBOL ANTE EL FIN DE SEMANA Y BUENO, PARA TERMINAR LA SEMANA CON LA ACTIVIDAD QUE NECESITAMOS ¿Qué te dejó el partido? No, bien, creo que lo que veníamos trabajando en la semana se vio Estamos buscando obviamente el funcionamiento para el partido que viene Y creo que los chicos lo están haciendo bien ¿Cómo afrontaste en cuanto a los equipos que se presentaron? ¿En qué? En cuanto a formaciones No, hicimos dos bloques cambiando los 11 jugadores Un poco mezclado, buscando algunas variantes Un esquema de 3.5.2 utilizamos hoy Pero que es, vos sabés, variable ¿Y cómo lo viste ese esquema? No, bien Creo que las líneas estuvieron parejas Por ahí algún error en un retroceso Pero después sostuvimos la intención Siempre tuvimos el progreso, la tenencia Utilizamos las bandas Creo que fue una buena práctica Son dos semanas sin fútbol Más allá del partido de hoy ¿Cómo las van a afrontar desde el punto de vista futbolístico, físico? Nada, trabajamos con normalidad Ahora tienen un día libre Y después arrancamos la semana el lunes Con vistas al partido del viernes Sabiendo también que después tenemos una seguidilla de nuevo de partidos Pero trabajando con normalidad ¿Te preocupa que hayan sumado tres puntos de los últimos 12? No, creo que es un, como te dije, un campeonato parejo, difícil Hay que continuar para lograr la regularidad Y bueno, a veces cuesta más A veces creo que en la primera etapa de estos ocho partidos Tuvimos rivales que van a pelear Y con los cuales no nos fue mal Después el partido que perdemos con Luján Creo que es un partido que, bueno, nos tocó perder Por una situación de penal Pero creo que después el funcionamiento del equipo fue bueno Ellos, digamos, haciendo un resumen de ese partido Que fue por ahí el de la derrota Después el resto, me parece que las intenciones siempre se mantuvieron Que el equipo trató de buscar Por ahí nos falta un poco concretar lo que generamos Pero después estamos bien Y un poco de suerte, como con Luján Los dos tiros en el tres año Bueno, por eso Creo que el equipo genera Tiene posibilidades Después, bueno, hay que concretarlas Y hay que equivocarse lo menos posible No cometer errores Creo que hubo goles en los que cometimos errores propios Entonces, bueno, creo que corrigiendo eso El equipo va a estar bien Es un equipo competitivo Y es un equipo que sabe lo que va a buscar este campeonato ¿La idea es llegar a ser lo que fueron los primeros 30 minutos ante Chupanqui? Sí, me parece que hubo varios partidos en los que eso estuvo presente Sobre todo, por ejemplo, con Luján Que fue el partido por ahí que perdimos Pero fue el partido que mayor cantidad de pases tuvimos Mayor cantidad de pases hacia adelante Mayor efectividad de pases Mayores remates al arco Pero bueno A veces pateas menos Y ganás Creo que contra Berazatey el segundo tiempo fue muy bueno también Contra JJ el segundo tiempo fue muy bueno también Me parece que hubo varios partidos en los que el equipo demostró Que cuando intenta y puede Bueno, tiene resultado Música